Bueno, me dirijo a San Vicente, vamos a hacer una review de el Honor X9, gracias a nuestros amigos de Honor El Salvador. Así que estando allá, vamos a hacer un unboxing, un review y una reseña acerca de las cámaras del teléfono. Ya verán que el teléfono está súper chivo, muy recomendado, así que me dirijo hacia allá, así que juegue. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me encuentro aquí en la torre del parque central de San Vicente. Ahorita les presento el Honor X9, que le vamos a hacer un pequeño unboxing. Vamos a proceder a abrir la caja, a sacar el teléfono. Bien, vamos a dejar aquí, no vaya a ser que se haga historia el teléfono. Pero lo que viene al interior de la caja es un adaptador para audífonos, su cable, y además nos traen audífonos, cosa que casi nadie está haciendo. Y el cargador es de 66 watts. Como pueden ver, es una supercarga. Vamos a guardarlo aquí. Y el case, ¿a dónde está? Bueno, te incluyen case todavía. Y ahora sí, vamos a proceder a ver bien el teléfono de cerca. Vamos a poner esto por aquí. Y hoy sí, vamos a sacar el teléfono. Bueno, se ocupa en esa. Bueno, como podemos ver, aquí está el teléfono. Es un color hermoso. Es un color tornasol. Pueden acercarse aquí a verlo bien. El diseño se parece mucho a la del Mate 40 Pro. Está super chivo el teléfono. Y como pueden ver, están las características. Supercarga de 66 watts. Enorme pantalla de 6.8 pulgadas. Y la batería es de 4.800, una barbaridad. Cuenta con 8 gigas de RAM. Y quiero ver 128 internos. Así que esto es todo. Le vamos a enseñar más imágenes de este teléfono más adelante. Vamos a ir a otro lugar a encenderlo. Y a hacerle unas pruebas de zoom. Unas pruebas de carga. Y unas pruebas fotográficas. Así que, pues acompáñenos. Así que, jueguen. Bueno, voy a hablarles más a fondo acerca de este teléfono. El Honor X9. Las características técnicas es que tiene un procesador Snapdragon 680. Una cámara de 64 megapíxeles. Una cámara frontal de 16 megapíxeles. Y su batería es de 4.800 miliamperios. La carga es de 66 watts. Lo bonito de estos teléfonos es que aún te incluyen el cargador. Y todavía te incluyen audífonos. Y el teléfono se siente bastante premium en la mano. A pesar de ser un gama media. Está construido con buenos materiales. El teléfono es Dual SIM. La entrada de carga es tipo C. Aquí están las cámaras. Que una sirve para la gran angular. La principal. Y para hacer el modo retrato. La pantalla es una AMOLED de 90 Hz. Aquí le voy a mostrar la frecuencia de actualización. Ahorita está en 90 Hz. Si la paso a 60 Hz. Se siente un poquito lento. Pero cuando se pasa aquí a 90 Hz. Se siente mucho más fluido. Aquí pueden ver más de las características. Aquí se le puede cambiar la temperatura del color. La pantalla es enorme. Como les repito. Es una pantalla AMOLED. Muy bien hecha. La cámara frontal de 16. Y la principal. Es de 64 megapíxeles. Aquí están las opciones de video. Vamos a ver que opciones nos tiene. Pantalla completa. Y se puede grabar a 30 fotogramas por segundo. Estas son las primeras impresiones de este Honor X9. Voy a andarlo en uso un par de días. Voy a ver cómo está el rendimiento. El procesador. Cómo me rinden los juegos pesados. Y ya les voy a dejar con tomas épicas del teléfono. ¡Suscríbete! 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 Bueno y estas fueron las primeras impresiones de este Honor X9. Un teléfono muy recomendable. Muy práctico de usar. Y sobre todo muy potente. Pues recuerden que la batería de este teléfono es monstruosa. Es de 4800 miliamperios. Tiene una cámara de 64 megapíxeles. Y lo hemos puesto a prueba en cuestión de cámaras. Me encuentro aquí en la laguna de Apastepeque. Ahora bien, y aquí estoy con una persona que es fan de los teléfonos también. Contanos qué te ha parecido este Honor. Espectacular. ¿Qué es lo que más te gustó? La verdad que me encanta mucho la cámara. Me impresionó. En el momento en que yo lo utilicé, me encantó. La calidad de fotos, espectacular. Cuando tú lo tienes a la mano, es demasiado práctico. La verdad, me encanta. Sí, sobre todo el tamaño de la pantalla. Que a todos, creo que a todos nos gusta un teléfono que tenga la pantalla grande para ver mejor el contenido. La verdad es, esperaba, créemelo, es más de lo que yo me imaginé. Porque al tener ya a la mano este teléfono y con un costo demasiado bajo, es como exagerado, pues, lo que ofrecen. Honor me ha sorprendido. Y respecto al diseño, ¿qué te pareció? Bastante bonito. Me encanta esto. El color. El color. Tú lo ves así, las cámaras muy bonitas. Y el color que tienen, es tipo tornasol. Espectacular, me encanta. Sí, está muy chivo. De hecho, estamos aquí en un restaurante de la Laguna de Pasepec. Y ya vinieron dos personas a chulearnos el teléfono. ¿Qué cuál es? Porque el teléfono es bastante llamativo. Exactamente. Y es muy fluido. Sí, eso es lo bueno con los 90 Hz que tiene. Es demasiado fluido. No se te traba. La verdad que sí, vale mucho la pena. Ahora en la noche le voy a hacer una pequeña prueba de fuego a este teléfono. Vamos a instalar juegos pesados, a ver qué tal los corre. Y pues, este ha sido todo por hoy. Pues, esperen más adelante más reseñas acerca de este teléfono, del uso continuo, el uso cotidiano que se le va a dar. Para que vean lo bonito que es, y lo práctico, y sobre todo lo potente. Es bastante fino, es muy fino. Sí, la verdad que sí. Demasiado el material, es demasiado fino, se siente demasiado gamal. Sí. Para hacer un teléfono de gama media. Sí, un gamal para hacer un gama media está súper chivo. Sí, está demasiado bien. Bueno, pues estas son las primeras impresiones del teléfono. Así que muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos a la próxima. Y espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Así que muchas gracias. Gracias por su apoyo. Y pues, voy a estar trayendo más teléfonos para que ustedes lo vean. Así que gracias. ¡Jueguen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!